Música Muchísimas gracias Ramiro, así es precisamente continuando con este tema de cómo mantenernos saludables en estas fechas Que bueno, es en las que tendemos a caer un poquito en las tentaciones Se encuentra conmigo el licenciado Valdomero Luna, nuestro experto en terapias alternativas ¿Cómo está licenciado? Muy bien, gracias a Dios Pues efectivamente es la temporada donde todo mundo quiere comer, comer, comer Pero como decía licenciada, hay que regular Exactamente Porque de acuerdo a la actividad de cada uno, es la ingesta de calorías Exactamente, y algo muy importante es precisamente la evacuación Que muchas veces dejamos como que ese tema de un lado Y se nos olvida y de repente pasaron dos, tres días y no hemos evacuado Sí, normalmente la mayoría de la gente tiene problemas de evacuación O de estreñimiento O de estreñimiento, su intestino perezoso Y si a eso le metemos los tamales, las pizzas, los churros, el pan El pavito, el relleno que nos hizo Jorge Ajá, todo eso hace que se haga un acumulamiento aquí de materia Exacto Y nos traiga como consecuencias, mira, subí de peso Ups, ¿qué me pasó? Pero no subí, hay inflamación Exactamente Entonces esto lo que va a hacer es eliminar todo lo que está almacenado ahí Y depurarlo Y depurarlo Exactamente, perfecto Para que pueda ingestar más boxeos y ya estoy lleno, ya no cabe más Exactamente, y así si depuramos podemos comer un poquito más Y la ensalada de manzana Y así nos queda más espacio Perfecto, muy bien, me gusta este jugo Esa petición de la señora Yolanda Flores que dice Oiga, ahí viene el tiempo de Navidad y todo eso Y yo no hago bien de mi servicio Mi intestino lo siento muy perezoso Entonces quiero algo para que salga y pueda desmeter Se despierte, para que tenga energía al intestino y no se quede de flojo Muy bien Claro, le mandamos un saludo a ella Muchos saludos También quiero mandar un saludo a mi hermano Mario Que se encuentra aquí en Monterrey de la Ciudad de México Su esposa Guadalupe y mi sobrino Antonio Que por aquí están disfrutando de las tierras regias Ay, muy bien, pues que las disfruten muchas veces Bueno, vamos a agregar aquí Los ingredientes son Piña Un vaso de jugo de naranja Naranja Una rebanada de piña Ok Un trozo de papaya Y siete ciruelas pasas Ciruelas pasas Sí Son de las grandes De las grandes Van sin semilla Sin semilla Van sin semilla Y aquí las puse a remojar un poquito para que no sean tan duras Perfecto Junto con ello ahí Vamos a ponerle dos cucharadas de miel de maguey Ajá Y de acuerdo al sapo será la pedrada Hay personas que dicen Pues yo voy cada tres días Entonces tienen que tomarse dos tabletas ZZ ZZ Ok Tres veces al día Si es mínimo Una, una, una Y las tabletas tienen que ser con el jugo Con el jugo Ah, tienen que ir en el jugo Incorporadas Y si se le dificulta llevarlo, hacerlo porque su trabajo no le permite Pues sómelo con agua Ah, ok Le van a ayudar Muy bien Pero absténgase Ok De comer arroz Ok Guayaba Ok Plátanos Harinas Porque todo eso Va a hacer a que se detenga Perfecto Entonces vamos a preparar este juguito Sí Entonces agregamos un trozo De papaya De papaya En este caso no va a llevar la semilla No Ok Piña Piña Mucha piña Mucha piña A mí, yo a mí me fascina la piña Soy padre de la piña Ok Y aquí agregamos las ciruelas Perfecto Y el jugo de naranja Y el jugo El jugo de naranja, bueno, tiene un montón de beneficios Ahorita es importante hacer todo uso, lo que tenga vitamina C Exacto Para evitar enfermarnos Ah, para ya no enfermarnos No, yo ya me alivie Sí, qué bueno Que por cierto, que por cierto me ayudó mucho el propóleo Muchas gracias El propóleo es una maravilla Sí Ok, y bueno, este rapidísimo como siempre Aquí ya está Vamos a darle Listo Perfecto Y bueno, además de las recomendaciones que nos dabas, Valdo Mero De los alimentos que debemos evitar ¿Qué otras recomendaciones nos puedes dar? Por ejemplo, tomar mucha agua Esto nos podría ayudar también a que nuestro intestino A que todo fluya más fácilmente Es correcto, la gente no consume agua Exacto Entonces todo el alimento se hace muy sólido Exacto Necesita fibras Necesita agua Exactamente Es lubricación natural Exactamente No agua de color Ok Entonces consumir más fibra Más verdura Más fruta Menos, te digo En las personas especialmente Que sienten que su problema es Lento el intestino Exacto Evitar el arroz Ok Las pastas Todo lo que sea harina blanca Ok Porque se hace una Bueno Masa Ajá Literalmente una masa Yo lo he probado, fíjate Lo he visto para que no me lo cuente Pongo en un vaso de agua Ajá Un pan blanco, o sea de dulce Ajá Y él le echas agua y lo vas moviendo Y se volvieron en grudo tres horas Ajá Eso está bien para la piñata, para ahora las posadas Ajá Pero imagínate eso dentro de nuestro estómago Para que nos demos una idea Exactamente Perfecto Entonces hay que evitar Consumir todo eso Y más agua, más verdura, más fruta Dentro de las frutas recuerda Plátano y guayabas No No Evitarlo Esos son para cuando alguien tiene El intestino con mucha soltura Ok Pues eso le ayuda a frenarlo Ok, a ver Bueno voy a probar este juguito No voy a ir adelantando Adelante, salud Pruébalo Se ve que está delicioso Por los ingredientes que lleva Y a ti te encanta la piña Este me gustó mucho Digo, todos me gustan Pero cada uno tiene un sabor muy particular El de la vez anterior Me tocó un poquito más Un poquito más agrio Pero este está delicioso Se lo recomiendo Y bueno Valdo, muchísimas gracias Por acompañarnos Nos vamos a ir a una breve pausa Pero quédese con nosotros Porque todavía nos queda Un ratito más Para que nos acompañe aquí En Vida y Estilo Claro, no le cambien Vamos